Este viernes por la tarde arrancaba Sálvame Ocupa, el reality express que Telecinco ha montado en Guadalix de la Sierra para aprovechar la casa de gran hermano, y para ello ha encerrado a 10 colaboradores de Sálvame durante 4 días. ¿Cuál GH al uso habrá expulsados, y el ganador se embolsará un maletín, en este caso con 6.000 euros? Así, Rafa Mora, Lidia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés, Belén Rodríguez, Antonio Montero, Anabel Pantoja, Gustavo González, Carmen Borrego o María La Piedra se harán con el premio. No llevan ni un día encerrados, salvo Lidia Lozano y Rafa Mora, que entraron el jueves y ya han surgido los primeros conflictos y amores. Aquí van los más destacados. Carmen Borrego manda a tomar por culo a Terelu. Los colaboradores que no han entrado en Sálvame Ocupa decidían desde el plató que participantes serían señores y cuáles criados. Terelu eligió que su hermana fuese sirvienta, y esto sentó mal a Carmen. A tomar por culo, olvídame, no quiero seguir hablando contigo, dijo a Terelu, para más tarde añadir. Muchas gracias, eso no lo hace nadie más que tú. Rafa Mora, primer expulsado María La Piedra tiene denunciado a Rafa Mora, y dijo que no iba a vetar su participación, porque así tendría dinero para pagarle. Sin embargo, su pareja impidió que Rafa se alce con el maletín. Y es que Gustavo González ganó la primera prueba del concurso, encontrar una camiseta con el nombre del reality express, y ello le daba el privilegio de expulsar a alguien. Aunque primero pensó en Carmen Borrego, Gustavo se decantó por Rafa Mora, que no se tomó bien la decisión y le llamó cobarde y calcenazos. El beso de Gustavo González y María La Piedra lo de ambos es un constante tira y afloja, y nunca sabemos cuándo están juntos o han roto su relación. En Sálvame Ocupa, Gustavo y María se dieron un tórrido beso que apunta a que, de momento, siguen siendo pareja. Víctor Sandoval y Anabel Pantoja alucinaban al verlos, están calientes, se han besado con lengua. Belén Rodríguez cabreada porque desvela en su edad la casa estaba manga por hombro y entre todos se han puesto manos a la obra para adecentar Guadalix, en medida de lo posible ya que no tienen muchos productos. Belén Rodríguez preguntó si podría echarse gel del cuerpo a la lavadora, y quería preguntarle al súper. No hace falta que se lo preguntes, hija, tienes 52 años igual que yo, decía Víctor Sandoval sobre la cuestión. ¿Te importaría no desvelar mi edad en el 24 horas? reprochaba Belén, enfada. Belén Rodríguez vaticina el divorcio de Carmen Borrego Belén también protagonizó otro momento al echarle las cartas a Carmen Borrego y decirle que según ve ella, se separará de su marido, haréis un viaje como para poner un parche, pero luego va a ser peor. Según su clarividencia, Carmen encontrará el amor de nuevo en alguien más joven, aunque la hija de la Campos no daba crédito a esta lectura del futuro.